¡Suscríbete! 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 donde queda? hill valley donde queda? o en la calle emmer brown? buenas una pregunta en hill valley 24-66 o en la calle emmer brown? buenas una pregunta mister el colegio como es que se llama? ahí está en copérnico no le sabría decir caballero yo ando de rutina nada más por acá o la colonia hill valley tampoco conoce no caballero no lo puedo ayudar muchas gracias el colegio Einstein en copérnico 12 y 150 Einstein en copérnico es de la maestra clara es conocida a ella pero donde le dijeron? aquí en el 155? ajá caball la otra pregunta es en la barbería el colegio de la vuelta pero no se llama así el liceo lópez media ay 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 gracias mister muy amable disculpa la pregunta del colegio Einstein en copérnico Einstein? Einstein en copérnico no fíjate no te dieron otra dirección aparte de esta? no solo me dijeron que aquí hay una maestra que se llama clara pero no te dieron por donde? no solo me dijeron que queda por acá pero aquí es Berlín Berlín ay 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 aquí es la residencial en Hamburgo y aquí está Berlín ay ay los colegios aquí no hay aquí esta es la colonia hill valley? no no Berlín Berlín ah la verdad ajá va muchas gracias tío ya vale and I'll tell you all about it when I see you again que bueno ya estoy acá en mi casita ya ehh para enseñarle parte de mi pequeña colección de volver al futuro y señores preparense porque les quiero presentar nada más y nada menos que mi libro de volver al futuro señores es una de las piezas más importantes que tengo y déjenme contarle que es un libro que pues si me pusiera a explicarle todo pues sería muy exceso el video pero es un libro que no sé si lo logran ver ahí eh trae de todo señores como se hizo la película eh que actores eh utilizaron y por supuesto los que se fueron y cosas así verdad que trae este libro se lo recomiendo que lo compren por internet o eh vayan a a buscarlo porque está muy buenísimo ya que trae un montón de cosas señores trae la foto de de George McFly no sé si la logran ver ahí también eh trae pues el libro de George McFly y trae un una serie de cosas que trae este libro trae la la foto de de Ember Brown y Martin McFly también en la en la torre de reloj bueno cuando no lo habían puesto y en realidad este libro tiene de todo incluso también tiene eh el esquema del condensador de flujos y es una pieza que no debe faltar en casa ya que también eh si pueden darse cuenta trae esta fotografía de Martin McFly no está de más enseñársela pero ya no sé si la han visto en internet o pero aquí aparece cuando los hermanos de de Martin McFly se desaparecen cuando los papás eh eh no se van a conocer ya se empiezan a desaparecer y todo eso ¿verdad? y señores muy recomendado este libro señores para que ustedes lo tengan en casita en su colección de volver al futuro y también les quiero enseñar uno de mis custom eh la overbar en eh en blister de Hodgkin está muy interesante eh en uno de mis videos está enseño como eh eh se hace esta overbar así que se lo recomiendo que lo miren al final del video y también eh eh lo vamos a poner esto por acá les quiero enseñar el de Lorian señores es una eh escala 1.64 es una pieza muy interesante de mi colección como les decía no es tan tan grande en mi colección pero eh también y me enseñaron un montón de cosas pero dejé bajo llave eh parte de mi colección y pues bueno eh no encuentro la llave y y y quería enseñárselo toda pero voy a enseñar un par de cositas que tengo también así afuera este es el de Lorian pueden verlo una escala eh 1.14 lo voy a lo vamos a destapar este es totalmente de metal señores muy hermoso parte eh de mi colección señores no se pueden verlo ahí se le abren se les cierran las puertas muy bonito y también lo que me gusta de este de Audito que tiene eh los detalles los retrovisores el condensador de flujo no no se lo logran captar pero eh viene bien completito el el este de Lorian vamos a poner por acá y señores también les eh quería enseñar también el el Ford Super Deluxe el que tiene eh excremento arriba esta es una pieza eh muy importante también de mi colección no se si lo logran ver muy bonita esta eh esta arenita arenita este estiércol se le se le quita y ya lo vuelvo a poner para que lo puedan colocar también verdad y también señores no puede faltar en la colección eh la camioneta 4x4 Toyota de de Marty McFly pues les quiero contar que este es custom señores este este eh yo lo hice ya que eh blister quiere ganas de encontrarlo pero eh si se encuentra que es muy difícil pero yo lo tengo acá si pueden dar uno es una pieza muy cara eh ya en su blister así que yo lo tengo acá y bien también no se si ustedes lo vieron al principio pero se las voy a enseñar y se trata nada más ni nada menos de la Overboard la super tabla esta eh es eh la hice custom si se pueden dar cuenta la hice con su lujo de tallas sus como le llama de no sé no no sé que son pero eh la cosa que se mira bonito verdad y esta es una pieza que no puede eh lo vamos a poner por acá es una pieza que no puede faltar eh en su colección de volver al futuro chicos y también como les comentaba también eh hice unas maquetas pero muy bonitas señores que a ustedes les va a encantar y por supuesto se trata de estas maquetas señores aquí les enseño como las hago osea no no tengo el video en si como la hice pero aquí esta una pequeña unas pequeñas fotos de la reseña de como la hice y también lo más divertido de hacer maquetas señores o de tener un diorama o maqueta no sé como le pueden decir a ustedes es de que eh puedes hacer tus tus propios stop motion una como mini película y esta es la eh película una pequeña película que hice de mis dos maquetas asi que se produzcámosla muy bonita por cierto jaja bueno y recuerden que estas maquetas eh ya están en una de las jugueterías icono de aquí de Guatemala señores asi que ustedes pueden eh ir eh con mi amigo Jimmy Herrera ya que su juguetería es una de las mejores de acá de Guatemala señores y esto es lo que a esto quería llegar señores que vamos a a viajar en el tiempo a la juguetería de Jimmy Toys asi que vengase acompáñenme a